¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la orden. Sí, sí. Consellerera de Trabajo y Benestar, delegado de Gobierno, antes de la Consellería de Educación, entidades con la clase. Muchas gracias, Antolín. A continuación tiene la palabra el alcalde de Sada. Y Paula. ¿Qué? ¿Estás bebiendo, Paula? ¿Eh? Está con el 33 de la mañana. ¿Qué tal? Estas son las terapontas, Viviana y Aroa. ¿Quién se llama? Sandra. Todo eso que estás viendo.